Abrimos la temporada turística que va a ser sin dudar a dudas un éxito. Hemos tratado de trabajar para eso. Allá al frente tienen nuestra emblema, nuestra pileta que tantos años la hemos estado esperando. La pudimos llenar y eso es un gran logro y se les debe a todos los que trabajaron del equipo y toda la gente que trabajó de Los Cocos. Así que damos oficialmente inaugurada la pileta. Se apagó el querer, luego la pasión. ¿Cómo imaginar que la libertad no tiene sentido si a mi lado no está? ¿Cómo imaginar que la libertad no tiene sentido si a mi lado no está? ¿Cómo imaginar que la libertad no tiene sentido si a mi lado no está? Aunque en todo río has pagado mi amor Se quedó bailando un ron Pano y Paribas Como dos palomas Alégrate corazón Pano y Paribas Como dos palomas Alégrate corazón Sentía como muerta bailaba Los ojos ariscos del gaucho Quiera siempre viva Que de la samba casi se vuelve amor Quiera siempre viva Que de la samba casi se vuelve amor Miren lo que hace una samba Solo que le viste el amor Cante de alegría Como quiere saltar Alégrate bailando Cantando con tu corazón Cante de alegría Como quiere saltar Alégrate bailando Cantando con tu corazón Pl extreme de la lluvia ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? ¿Eso es el amor? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? ¡Gracias! 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 ¿Qué se siente de actuar acá en tu pueblo, con tu grupo que te quiere tanto? ¿La gente los aplaude cada vez más, me parece? Bueno, somos locales, o sea que sería una utopía que por ahí no llegue a suceder eso. No, bien, bien sobre todo el hecho de que se vuelvan a los eventos en los turnos. Ojalá que sea una corriente todo el verano. En una época habían empezado un par de años atrás y se cortó en dos, tres eventos y no pasó nada. Y después un par de años que no hubo nada prácticamente. Eso, más allá de lo que podamos pensar nosotros, hay que verlo como un atractivo para el turista que va a empezar a visitarnos después de las fiestas. Es cierto, sí. Y, pues, fundamentalmente empezar a generar eso, viste, que haya movimiento como los tienen localidades vecinas y, bueno, que la gente pueda disfrutar de los artistas locales, como en este caso. Ya le dicen las marmotas, ¿cómo es? No, no, no vale, no vale. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Saben que aquí, en los cocos, mi papá y mi mamá vinieron de luna de miel? ¡Ja, ja, ja! Yo conocí este lugar de cuando tenía tres añitos y me dijeron, miren qué bonito, vienen al descanso y también al laberinto, vienen a jugar a la piscina. ¡Oh! Que la llenaron, la llenaron, la llenaron, la llenaron de aguita divina. ¡Ja, ja, ja! Vengan a jugar, vengan a cantar, vengan a bailar la cumbia en el lugar, como esa niña de calza naranja. ¡Mira cómo mueve la, 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 la entranza! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, eso no se dice! ¡Ay! ¡Mira él, que viene de Roma! ¡Eso no es Roma! ¡Mira cómo se mueve! ¡Ah, sí, bailarán los italianos! ¡No sé, haciendo revoleo con las manos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Le falta la maraca, somos pocos, mi amor! ¡Shh! 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 ¿Saben qué? En México la doña Soledad hace el mole, rico, rico está. Ella lo cocina, lo cocina con chocolate y bate que bate, papá. Quiero las palmitas fuertes en los cocos, esto que se arme el alboroto roto. ¡Shh! 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 Ya no la elijo, a la tristeza no la elijo, tampoco me fijo en lo que quiere hacerme mal. ¡Shh! 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 ¡Shh!